Por el tiempo de Semana Santa, en el municipio incrementa la influencia de turistas y algunas actividades que pueden afectar el recurso natural, por lo que varias entidades se articularon para transmitir diversos mensajes en pro de la conservación de la fauna y la flora del territorio. Sabemos que en Semana Santa ahorrado llegan muchas personas a regocijarse en estos eventos religiosos y es bueno que conozca de primera mano de las autoridades que el páramo del sol está cerrado temporalmente. Vemos que saben del cierre del páramo, pero no es de más ir sensibilizando mayormente y también se les dice que por favor den la comunicación a sus familiares, a sus amigos y a todas aquellas personas que ellos conozcan que van a ingresar al municipio. La institucionalidad se articula, policía, ejército, corpura va, parques nacionales, obviamente la administración municipal, la ESI hospital para hacer este tipo de controles preventivos de cara a la llegada de la Semana Santa para que no utilicemos la palma de cera que ha sido pues como tradicional el uso ahora en Semana Santa y el tráfico de fauna silvestre. También dando la recomendación de que ahorita el domingo de ramos evitemos el comercio de los cogollos de palma de cera, también nuestra palma de iraca o palma táparo. Gracias a este puesto de control se dio una captura por tráfico ilegal de madera, dejando en evidencia que se continúa con esta práctica que se convierte en una de las principales fuentes de deforestación en América del Sur. Se hizo también la incautación de aproximadamente dos metros cúbicos de maderas nativas, se hizo ya el reconocimiento de una de ellas, el roble, recordemos que el roble está vedado, no se puede, mejor dicho, no se puede usar en ninguna de sus formas, un vehículo incautado y una persona capturada. Personas de sectores rurales a veces traen pieles, colas, caparazones, de armadillos e incluso fauna silvestre viva para poder comercializarla ilegalmente. El llamado es reportar esta situación con algunas de las entidades cuya responsabilidad se hace visible a través de estas acciones que buscan transmitir mensajes de conciencia en la comunidad local y los visitantes.